buenas tardes buenas noches amigos de youtube es un placer saludarlos como les comenté para quitarles para quitarle la tapa o el cubre polvos a un buffer sea de este tipo o sea de otro tipo es necesario utilizar solvente un solvente que me permita aflojar el pegamento vaya la redundancia que está pegando el cubre polvos para ello es necesario con nuestro solvente aplicarle bastante solvente alrededor y dejar que entre por las orillas para que afloje la tapa y podamos retirarla posteriormente con nuestra ya famosa o la herramienta que ustedes gusten o tengan a la mano pero yo ocupo esta navajita de punta curveada de la marca inox victor inox y pues posteriormente la vamos a proceder a quitarla ok este es el elemento o el líquido que nos ocupamos para quitar las tapas el tiner yo estoy ocupando tiner puede ocupar aguarras o puede ocupar cualquier solvente que les permita remover pegamentos y no les recomiendo mucho usar el el removedor de pintura porque el remover de pintura me va a echar a perder mi cono y todos los elementos posteriores buenas tardes buenas noches un placer saludarlos hasta la próxima bye